Ahora les digo, a él le toca el desayuno toda la semana Y a ti que te toca? A mi me toca nada porque yo gané la apuesta Y a Lupillo le toca arreglarme la cama a partir de mañana Que onda amigos de Youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Ariadna Que al parecer apostaron, yo no sabía que habían apostado Y es que perdió Rome y Lupillo Rivera Una apuesta con Ariadna La apuesta con Rome Puede que decía que se iban a superar la prueba de la comida Y que no la superaron Entonces Rome había apostado que Que iba a hacer el desayuno durante toda la semana Si es que ganaba Ariadna Y si ganaba Rome le iba a dar barritas de proteína Entonces como no la superaron Que ya que ganó Ariadna Pues a Rome le toca nada más y nada menos que hacer el desayuno toda la semana Y con Lupillo apostó a que Guti iba a ganar la salvación Que iba a ganar todas las rondas Y que él iba a ser el que iba a retar a Robby También Lupillo dijo que no, que no iba a ser así Apostaron a que si Guti ganaba y llegaba hasta ser retador Pues que Lupillo le iba a atender la cama todos los días a Ariadna Y si era lo contrario Pues a Ariadna lo tendría que hacer con Lupillo Y como sabemos Ganó Guti Llegó a la final Pero desafortunadamente no pudo ganarle a Robby Ahí ya fue de suerte Pero bueno déjame saber en los comentarios Que opinas acerca de esta apuesta Sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video